Hola, el día de hoy estaremos aprendiendo lo que son los efectos fotográficos. Cuando hablamos de efectos fotográficos rápidamente pensamos que es un progreso que se hace mediante un programa de edición de fotografía, dígase Photoshop o el propio Lightroom. El día de hoy vamos a ver utilizando nuestra cámara en modo manual como crear ciertos efectos. Los primeros efectos que vamos a ver van relacionados con lo que son las velocidades de obturación, las velocidades lentas y las velocidades rápidas. Con las velocidades lentas yo puedo crear el efecto que se llama sensación de movimiento y con velocidades rápidas yo puedo crear el efecto de congelar el movimiento. Ante velocidades rápidas yo puedo pausar o yo puedo como su nombre lo indica congelar un objeto que se está moviendo. Este efecto es bastante usado en lo que es la fotografía deportiva y también se puede utilizar ante cualquier foto que uno quiera tomar. Si uno quiera digamos congelar ese objeto que se está moviendo para que se vea nítido. El otro se realiza con velocidades lentas y me da como su nombre lo indica la simulación de movimiento. Para que este efecto sea digamos efectivo necesitamos usar un trípode. ¿Para qué? Para que la foto no salga así. Es decir, para que solo aparezca en la escena moviéndose lo que se está moviendo y lo demás salga nítido y enfocado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, bien fácil y sencillo. Si yo quiero crear una sensación de movimiento o congelar el movimiento, yo lo que tengo que hacer es tener en claro lo que son las velocidades de obturación. Para congelar un movimiento yo estaría poniendo una velocidad rápida, 125 por ejemplo. Si yo quiero entonces crear sensación de movimiento, estaría poniendo una velocidad lenta, 60, un sesentavo de segundo. Ahora bien, si el fotómetro o el ajuste de la exposición no se me ajusta en el cero para que la foto quede bien de luz. Es decir, ni le falte ni le sobre. ¿Qué yo voy a hacer? Ajustar la exposición por los números F o D diafragma. Si yo veo que está orientado para esta zona, entonces yo voy a poner un número F menor. Es decir, el diafragma más abierto para que entre más luz. En este caso, pudiera poner F4. Si es al revés, si me da mucha luz, entonces aquí pondría un diafragma más cerrado. Un número F más, digamos, un poquito más grande, F10 o 12, para que se me cierre el diafragma, para que este que está aquí, este pequeño indicador, se me ajuste hacia el centro. En el próximo video estaremos viendo entonces los efectos que se relacionan con lo que son el lente y el diafragma.